En uno de esos tres días, ahora hay contenido tropical, en el cual estoy con Bochapito, estoy encargado de hacer toda la audiencia, de hacer todo con los artistas, y bueno, enfrentamos para unas ocho horas de música, la verdad que van a pasar muchas bandas, y las profesionales, las profesionales, y las cosas también, va a estar con el link, el artillano y el casino, hasta que el Ibizuacá, los papales, Guchi, Reja, y otros más, todos los palos, digamos, de edades, para cumplir este poco un evento grande y que sea familiar también. Pero es que es difícil, ¿no? Bueno, es que no van a empezar a entrar afuera, no van a empezar a entrar afuera, no van a estar 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 afuera. Sí, no, o sea que sí, afuera siempre va a quedar alguno, porque en ocho horas, porque en Uruguay hay muchos artistas que también vienen, en este caso del interior, van a participar muchas mujeres también, de la música de Mariel, de María Frito, de Marjo, o sea, tratamos de que haya una mezcla de gustos, de estilos, y también que haya una música tropical, estamos pasando muchas veces, muchas veces de nombres, y queríamos que todas las mujeres que participan en la música tropical, hay varios grupos que tienen, este, Montesiano Palacio y tienen chicas cantando también, que haya un poco de, que eso quede también cubierto, y este, y no, y después, este, por ejemplo, el hecho que yo voy a hacer, con la banda mía, van a haber ocho invitados que son, este, históricos de la música, como el de Martínez, Mariel, este, que va a estar hablando Paz, Chatternetti, tratamos de que en alguien y yo, involucran también Cargol Pueba en la procesa, es una música tropical, y va a haber cerca de cien, los que han nacido, así que, no te digo que están todos, todos, pero como parece que no lo han nacido, tratamos de que, de alguna manera, con el fantasma, vamos a estar haciendo, que haciendo bases, también recuperando figuras que estuvieron hace en el 86, en el 86, que no tienen mando de envío, pero van a estar terminando. Sí, en realidad, lo más importante creo que es el evento social, ¿no?, de que una entrada popular para ver, este, todo lo mejor del rock, y todo lo mejor de la música tropical, va a ser lindo para la familia ir, al evento, y bueno, y tener la posibilidad de, de tomarlo como un encuentro de una movida, este, no joven, una movida familiar, les llamo yo, porque en estos tipos de eventos que son, este, tan masivo, y va de niño hasta la abuela, y todos han disfrutado de alguna época de la música, así que, bueno, estoy orgulloso, y agradecido de compartir con los chapitos, este, esta rodilla, y de, bueno, y de tratar de... y hemos tenido, la recepción fabulosa de todos los grimes que hemos llamado, y bueno, este es el premio a seguir haciendo las cosas, muy, 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 muy. Si, creo que bailar al final vas a tocar el club acá, yo voy a estar con ellos, va a ser un momento conmigo lindo, pero si, va a ser todo muy dinámico y la gente va a disfrutar, 100% se lo recomiendo, estamos trabajando mucho con eso. ¿Te quedas sin faro esta noche? Si, si, yo no soy muy capaz de acampar a esta tila.